Hipparion, nombre que significa, caballo pequeño, es un género extinto de mamíferos perisodáctilo de la familia Equidae cuyos restos fósiles se han hallado en Norteamérica, Europa, Asia y África. Vivió durante las edades vallesiense, turoliense, ruciniense e inicios del villafranquiense, lo que representa un largo período de tiempo que va desde el Mioceno Medio hasta el Pleistoceno. El extraordinario éxito de este caballo prehistórico lo atestigua la extrema abundancia de restos fósiles encontrados y de su amplia difusión en casi todos los continentes. Hipparion, en efecto, era uno de los herbívoros más abundantes de su tiempo. Poseía una altura media aproximada de 1,4 metros y se asemejaba mucho a un caballo actual, pero como sus antecesores Mesoipus y Merichitus, disponía aún de tres dedos, de los cuales el dedo central era el más grande y desarrollado. El género Hipparion fue propuesto por Dechristol en 1832 basándose en material del sur de Francia, pero sin indicar ni holotipo ni especie tipo. Osborne asignó en 1918 la especie europea Hipparion prostilum como especie tipo y Sondahar estableció en 1974 el holotipo para esta especie. Fue asignado a la familia Equidae por Dechristol, 1832, Turmón y Jones, 1981, y Carroya, 1988. Y a la tribu Hipparionini por McFadden, 1998. Legendre y Roth examinaron tres especímenes para estimar la posible masa corporal de Hipparion, obteniendo desde 118,9, pasando por 69,4 y 62,2 kilogramos respectivamente de los tres individuos. Hipparion cuenta con 19 especies en total. Por favor, 70, 4 y 62,3 kilogramos respectivamente de estos caracteres en total.